Miren, me compartieron la columna de Carlos Loret de Mola sobre una supuesta fiesta que hizo Emilio Lozoya ahora que está, iba a decir, detenido, pero no verdad, ahora que está de fiesta en su casa, hace fiestas bueno, la verdad es que lo que dice es una prueba de la falsa justicia que hay en México pero me llamó la atención esto, dice en su espacio que llamas hacia Morbos la unidad de inteligencia financiera, me señalan fuentes, ha recibido noticia de que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA tiene bajo investigación al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca pero esto no es nuevo, y de hecho, han estado publicando información en Breitbart, Texas, sobre este asunto y el próximo gobernador que va a tener que salir del país, huyendo, obvio no a Estados Unidos seguramente se va a ir a China, o no sé, va a ser precisamente Francisco García Cabeza de Res a esta información publicada en Frontera, el día 25 de junio de este año le voy a poner un poquito de pausa, porque hay una imagen que no se puede mostrar pues ya rescata mucha de la información que se ha estado publicando en relación a este suceso miren, dice la filtración de cientos de archivos confidenciales con información de 200 departamentos de policía de Estados Unidos realizada por un colectivo de periodistas, activistas y tecnólogos puso al descubierto que la DEA mantiene investigaciones en contra de Francisco Javier García Cabeza de Res y pone aquí los archivos, esta es una filtración que ocurrió yo creo que cuando estaba empezando lo de la pandemia por ahí por el mes de abril marzo, abril, cuando menos fue cuando se empezó a difundir a través de redes sociales esto, hay muchos políticos involucrados, muchos vean por ejemplo aquí está el panilo del CDG y acá del otro lado aparece un policía judicial conocido como el Armando Arteaga Chávez pero bueno, son muchos, muchos datos dice otro pedacito las investigaciones van de acuerdo a los documentos filtrados por Blue Leaks desde el dinero que obtiene por el huachicol hasta la operación del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas el CAYET y el asesor de seguridad el ex comandante de la desaparecida policía judicial federal Armando Arteaga Chávez este individuo que está aquí y vean, son documentos, aquí no sé si se alcanza a ver el sello de la DEA acá arriba en la esquina también en la de el panilo dice por ejemplo aquí, esta es la ruta de la tranza de Víctor Vélez y el truco Verástegui las pipas pasan por el puente PAR y los retenes estatales se quitan en distintas horas y pasan cientos de pipas doble remolque con 60 mil litros cada una bueno, déjenme le pongo pausa porque hay un pedacito que no se puede ver es que hay una imagen de una persona fallecida y aquí hay más dice Blue Leaks expuso información confidencial de Estados Unidos revelando archivos confidenciales con más de 10 años de información de 200 departamentos de policía de Estados Unidos en la mayor filtración después de Wikileaks entre los cientos de miles de documentos que incluyen informes policiales de agencias federales FBI, IDEA, boletines, guías y recopilación de información obtenida de recursos abiertos, redes sociales aparece información relacionada con el gobernador tamaulipeco en documentación publicada en redes sociales por el usuario en Twitter el parece se aprecia el membrete de la DEA de la división de Phoenix en información recopilada para uso de inteligencia sobre el grupo Cayet comandada por Félix Arturo Rodríguez Rodríguez originalmente los archivos confidenciales filtrados por Blue Leaks fueron hechos públicos por este enlace los pueden consultar aunque el interés de la DEA y otras agencias policiacas de Estados Unidos podría extenderse a la más reciente red de contrabando de combustible que involucra a García Cabeza de Vaca que de acuerdo a estimaciones criminales les deja ganancias por 1.360.000 dólares mensuales producto de cuotas impuestas a los contrabandistas de Huachicol que vienen cargados en pipas desde Texas las pipas cruzan por la aduana de Reynosa contando con la complicidad federal que utiliza un solo pedimento aduanal un solo pago de impuestos para cruzar sin problemas cientos de ellas cargadas con hasta 62.000 litros de combustible de acuerdo a información trascendida en redes sociales se revela que las cuotas por el contrabando de combustible en pipas son operadas directamente por el gobierno de Tamaulipas en una red de colusión que implica de manera directa a Francisco García Cabeza de Vaca a sus hermanos Ismael actual senador y José Manuel así como al secretario general de gobierno César Augusto Verástegui Hostos y al subsecretario de ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado Mauricio Guerra quien sería la persona que recolecte el dinero de esta ilícita actividad y que estarían operando con Víctor Vélez en la empresa Marvick Petroleum que tiene instalaciones en Texas y quien estaría transfiriendo importantes cantidades y en dólares cuyos activos podrían ser sujetos del rastreo bancario pero esto no es nuevo nada más de estos meses no miren por ejemplo es que pueden encontrar mucha información de esto esto es del 18 de octubre si de octubre del año pasado el gobernador investigado aquí ya decía Riva Palacio que se estaba investigando la unidad de inteligencia financiera estaba investigando a Francisco más bien que le había solicitado Estados Unidos aquí dice funcionarios federales revelaron que están analizando operaciones financieras del gobernador y de un familiar o sea de sus hermanos no es de uno de sus hermanos que llamaron la atención del gobierno de Estados Unidos que está pidiendo información al respecto la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda está tratando de determinar si esas operaciones fueron con recursos de origen ilícito por su parte la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana avanza en una investigación para determinar la responsabilidad de colaboradores importantes de García Cabeza de Vaca en la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía Estatal en los hechos de violencia en Nuevo Laredo y otras partes del Estado no es nuevo no es para nada nuevo y yo insisto yo ya se los había dicho en un video hace es que esto cuando salió desde por ahí del año 2015 cuando él se postulaba para ser gobernador en el Estado pues ya había señalamientos de que a este tipo lo ayudaron para llegar a ser alcalde en Reynosa y que lo ayudó el CDG de hecho le reclamaban porque le dieron 500 mil dólares para su campaña después obviamente le decían no nos estás cumpliendo entonces desde entonces sabemos que Cabeza de Res estaba siendo ya investigado por por la DEA por el gobierno de Estados Unidos porque seguramente en algún momento lo van a detener va a tener que irse de México esta a ver es que no ha habido un solo gobernador ah también están investigando a Egidio Torrecantú entonces en los últimos 30 años si no 6 por 4 24 pónganle 20 años en los últimos 20 años todos los gobernadores de Tamaulipas han estado involucrados con la delincuencia organizada todos y este no iba a ser la excepción Cabeza de Vaca lo malo es que no le van a poner cola antes de que se vaya lo van a dejar que se vaya eso es lo que va a pasar ya cuando decidan ponerle el dedo encima el hombre va a estar escondido en algún lugar del mundo no digo que no lo puedan agarrar después no o sea lo van a agarrar en algún momento pero pues va a estar mucho tiempo armando su estrategia teniendo vida de rey y mientras tanto pues vean cómo está el estado de Tamaulipas en fin cabeza de res para la que le sigan aplaudiendo a estos panuchos para que se den cuenta cómo no son buenos ni unos ni otros ni los nuevos son exactamente iguales ahí se los dejo compas saludos